Y hoy vamos, nuevamente, no vamos tratar de una diosa, pero sí de una sacerdotisa. Es la segunda sacerdotisa en secuencia, ¿no? Y así es interesante cuando tratamos de sacerdotisa y no de diosas, ¿no? Porque la sacerdotisa es un ser humano, ¿no? No tiene esa connotación un poco inatengible de los dioses que no mojen, ¿no? En realidad los dioses no pueden mojer y los humanos sí. Entonces hay alguna diferencia, ¿no? También de la forma como se construyen las historias míticas que envolven la sacerdotisa. Entonces acá estamos, cuando hablamos de Cassandra, la sacerdotisa del templo de Apolo, estamos hablando de Troya y de la mitología grega, ¿no? De este lindo poema que es La Ilíada. Específicamente dentro de la historia de Troya, ¿no? De la ciudad de Troya. Entonces, Cassandra fue una sacerdotisa y una princesa también, ¿no? Porque ella era filha del rey y de la regina de Troya. Y entonces lo que sucedió con ella fue que había ahí en la ciudad un templo de Apolo, el dios Apolo. El dios Apolo es un símbolo masculino muy interesante porque significa el masculino racional, iluminado, el masculino que se organiza, que tiene una persona que tiene una capacidad de pensar, de organizar, es un masculino solar también, ¿no? Entonces está muy ligado a la conciencia, es un dios de la conciencia, ¿no? Es un dios que está ligado a una manifestación de belleza, de prosperidad. Ah, entonces, lo que sucedió es que hubo un ritual en el templo de Apolo y todos fueron ahí. Y en un cierto momento se terminó este ritual cuando Cassandra era niña, ¿no? Entonces se terminó el ritual y todos se fueron y se olvidaron de Cassandra ahí. Y había en el templo, ella se quedó, se tranquilizó, ¿no? Se quedó con miedo y dormió en el templo. Y mientras dormía una cobra, una serpente, fue llegando a ella y pasando por ella, ¿no? Entonces, tocando a ella. Y esto como que dio a Cassandra, como la pensión de Apolo, el don de la visión, de la premonición. Entonces Cassandra se tornó una mujer que era capaz de prever el futuro. Entonces, ella tenía ese don de la visión. Podría ver todas las cosas que irían a acontecer y prevenir a las personas, ¿no? Entonces, como un oráculo, ella se tornó un oráculo. Y bien, cuando creció, fue dedicada al templo de Apolo como también un oráculo dentro del templo, ¿no? Pero ella era muy linda, muy bonita, ¿no? Y dentro de la mitología grega, toda vez que una mujer es muy linda, es un problema, ¿no? Porque siempre va a suceder alguna cosa con esta mujer que no va a ser buena para ella, ¿no? Entonces, yo creo que también esto habla un poco de la mitología grega en el senso de que es una mitología patriarcal, ¿no? Y que muestra un poco de la nuestra sociedad y la relación que tenemos con la sexualidad femenina, la excepción de la belleza en la mujer, etc. Entonces, lo que sucedió es que Apolo, viendo la belleza de la sacerdotisa de su templo, se enamoró. Y quería mucho tener relaciones con ella. Y es solamente que Apolo, por una maldición, porque los dioses gregos no morren, pero sufren maldiciones, ¿no? Y por una maldición, Apolo tiene una característica. Es bellísimo, solar, maravilloso, súper presente, es un hombre, como una presencia masculina, muy linda, pero no tiene ninguna suerte en el amor. Siempre es rejeitado. Y sucedió la misma cosa con Cassandra, ¿no? Cassandra no puso estar con él. Y él, entonces, de cierta forma, con esto que sucedió con la serpente del templo, es como que el don de la visión fue dado a Cassandra por Apolo, de cierta forma, por eso que sucedió en el templo, ¿no? Y como él dio este don, no podía retirarlo. Pero eso, entonces, es una maldición a Cassandra. Dice a ella, por favor, si tú no me quieres, entonces, al menos me da un beijo. Me besa, un beso. Y cuando se aproximó para besarla, cuspió en su boca. Y esto, ella maldición, diciendo, tú tienes el don de la visión, pero más nadie va a creer en ti. Entonces, a partir de ahí, Cassandra, después de toda la cuestión de la invasión de Troya, cosas terribles que sucedieron con Troya, ella sabía de todo, pero nadie la creía. Entonces, a partir de ahí, hubo una... Es un personaje que todos consideraban loca. Y que ella misma, porque las personas empezaron a dudar de su sanidad, y dudar de aquello que ella veía, ella misma empezó a dudar. Entonces, es una historia del sagrado femenino, en el sentido de que... Esta es una historia que nos cuenta mucho respecto de nosotras, y por eso que yo la traí, ¿no? No es una historia bonita, no es una historia que nos hace, ah, yo quiero ser como Cassandra, ¿no? Al contrario, ¿no? Yo creo que tenemos que entender Cassandra para poder libertarla, porque Cassandra está dentro de las mujeres de la nuestra cultura, ¿ok? Y ahora explico por qué. Entonces, Cassandra es... ¿Por qué? De origen, del inicio, es visionaria, inteligente, intuitiva, talentosa, y llena de criatividad. ¿Ok? Pero la relación que ella tiene con la sociedad es de negación de todo esto. Entonces, vamos a ver lo que sucede ahí. Entonces, los aspectos de Cassandra. El mito de Cassandra reflete la relación del patriarcado con el talento femenino, con las capacidades femeninas. Tiene mucho a ver con lo que estábamos hablando hoy. Entonces, cuando ven la alegría, la manifestación, la inteligencia, hay una visión negativa de esto, una desqualificación. Entonces, es como que cuando la mujer manifiesta su talento y no se submete a las restricciones o las exigencias del comportamiento que se exige socialmente de la mujer, entonces, recibe un castigo, como fue Apolo, que quería tener relaciones con ella, ella no lo quiso, no se submeteó, entonces fue punida. Entonces, tiene a ver con un femenino que jamás es validado y pasa a ser desacreditado. Entonces, el mito de Cassandra es una divertencia para las mujeres, ¿no? Es un invito para pensar a respecto, cuánto de Cassandra tenemos. Porque lo que sucedió con Cassandra fue que todo esto, como yo decía a ustedes, al inicio las personas no creían en ella, pero esto llegó a un punto que ella misma no creía más en sí misma. Entonces, tiene mucho a ver con esta cosa de que desde niñas muchas mujeres no son validadas, son desacreditadas, son desacreditadas, ¿no? Son como no estimuladas a manifestarse, no estimuladas a se expresar, a desenvolver sus talentos, ¿no? Y tiene mucho a ver también con todo lo que Clarissa Pincola es, que trabajan mujeres que corren con los lobos, ¿no? Entonces, es como que desde el inicio las mujeres son en nuestra sociedad, especialmente en las generaciones más antigas, ¿no? Yo creo que esto mudó un poco, cambió un poco, pero... Yo creo que mujeres que están ahora con 60, 50, 40 años deben identificar esto en sí, ¿no? De una cosa de no confiar en sí mismas, ¿no? Entonces, la necesidad de cura de Cassandra tiene a ver con la recuperación de la confianza en sí mismas. Entonces, ¿o qué sucede muchas veces con estos aspectos en nosotros, no? Y como no tenemos muchas veces espacio para expresar, para ser plenamente creativas, plenamente llenas de vida, plenamente llenas de talento, y tener suceso y tener creatividad, lo que pasa es que muchas veces proyectamos esto en los hombres. Entonces, vamos a encontrar mujeres que tienen compañeros que a veces son medíocres, ¿no? Pero ellas tenden a proyectar en el compañero los propios talentos y hacer de todo para este hombre crecer. Entonces, este hombre crece porque la mujer está inflando su crecimiento, pero no es verdad. Este talento es de ella, ¿no? Y muchas veces yo veo que en los ambientes de trabajo esto sucede mucho, ¿no? Entonces, hay un hombre que aparece como el que tiene poder, el que tiene suceso, el que tiene creatividad, y hay un montón de mujeres abajo sustentando esto, ¿ok? Que son, muchas veces hay profesiones que son muy tradicionales en esto, ¿no? Por ejemplo, las secretarias, las enfermeras, ¿no? Son profesiones que muchas veces, ¿no? Sin descualificar esas profesiones que son muy importantes, ¿no? Pero hay como un... Es natural que una mujer sea enfermera o sea secretaria, pero ya no es tan natural que sea una doctora. Ya no es tan natural que sea una executiva. Es mucho menos natural que tenga un secretario. Es mucho menos natural que tenga un enfermero sustentando su trabajo, ayudando en su trabajo. Entonces, este proceso, ¿no? De la mujer estar en este trabajo, en este rol de apoyo, en el rol de asumir plenamente sus talentos, tiene que ver mucho con Cassandra. Entonces, yo creo que este mito nos alerta para los procesos de domesticación del femenino. Habla antes de todo de esto, ¿no? Y la propuesta, cuando trabajamos con Cassandra, no es ver su historia terrible, pero sanar Cassandra que existe en nosotras. Es eso que vamos a danzar un poquito hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!